Le he dicho que no puedo ir a casa luego, que tenemos que hacer un trabajo para el... ¡Eh! ¡Cuidado, que vas a pasar por la cuerda de mi cometa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me has tirado la cometa! ¡Ha sido sin querer! ¡Despide! Sí que es fácil distraerse, pero es muy importante prestar atención a tu alrededor. Yo aprendí eso con mis amigos Hulk y Hulka cuando tuvimos problemas la última vez en la playa. Lo siento, le he dado muy fuerte. Es lo que pasa cuando juegas al bola y playa con Hulka. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Casi he acabado de hacer mi castillo de arena! ¡Tranquilo! ¡Cuidado, Spide! Me gustan estos días especiales en la playa. Y a mí, yendo a mi bola. ¡Perfecto! ¡Eh! ¡No! ¡A mi castillo! ¡Uh! ¡Culpa mía! ¡Ay! Lo siento, Hulka. Estaba tan metida en el partido. Pero te dije que tuvieses cuidado. Voy a hacer otro castillo de arena tan grande que nadie pueda aplastarlo. ¡Ah! Castillo de arena. ¡Eh! ¡Mole y plan! ¡Ha sido sin querer! A lo mejor podemos ayudarle a hacer otro. Creo que le va bien sin nuestra ayuda. ¡Eso sí es tamaño, Hulk! ¿Cómo lo ha hecho tan grande y tan rápido? ¡Eh! ¡Lo estás haciendo demasiado cerca del paseo! ¡Perfecto! ¡Ah, no! ¡Lo sabía! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Nos necesita! ¡Oh! ¡Te dije que no lo hicieras tan cerca del paseo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me he dado cuenta! ¡Suele pasar! ¡Sí! ¡Creo que hoy tenemos todos ese problema! Mira, ese hombre necesita ayuda. ¡Yo envolveré el castillo! Gracias por salvarme. ¿Qué tal vais aquí? El vendedor de perritos está a salvo. Ahora podemos limpiar esto. ¿Hulk? ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Berritos gratis para todos! ¡Gracias! Gracias. Todo vuelve a estar en orden. ¡Oh! ¡Menos mi castillo! ¡Eh! ¡No te preocupes, Hulk! ¡Te ayudaremos a hacerlo! ¡Pero esta vez estaremos más atentos cuando lo hagamos! ¡Y no lo haremos cerca del paseo! ¡Y no jugaremos al volei cerca de él! ¡Hm! ¡Creo que es el momento de un choc a los cinco tamaño Hulk! ¡Hala! ¡Qué fuertes sois! ¡Ja, ja! ¿Podemos volarla juntos? Te prometo que esta vez estaré más atenta. ¡Cuidado, hermanito! ¡Tenemos que fijarnos por dónde vamos! Parece que habéis aprendido una valiosa lección. Y ahora que tenéis la cometa bajo control, ¡Speeder se va a unir a la diversión! ¡Hala! ¡Wow! ¡Uh! ¡Mirad cómo vuela! ¡Hala!